Bien amigos, estamos aquí en compañía de Jairo Herrera, nos vamos a ir en un tome y dame Jairo, en lo que va a ser el 5 y 6. El poder del hipismo con su 492, recuerden la palabra millonario, está activada en este preciso instante del código 492. Y por la parte de este servidor, bueno, la 1045 igualmente activada con todas las etiquetas allí disponibles para todos ustedes. Recuerden que Pégate con Audio Info llegó para quedarse. Pégate con Audio Info, la nueva forma más fácil y económica de tú adquirir cualquiera de las informaciones. Puede ser de Jairo, puede ser de José Lías, Ibañez, puede ser de este servidor, código 1045492 y el de Ibañez es el código 173, así es. La palabra mercadito, Ibañez, la semana pasada se lució, audioipismo se lució con un mercadito que abonó excelente dividendo. Mira, ¿cómo será que el tiro me dieron ganadilla al baño? Con ese dividendo de Espartaco, el hombre tenía la información por parte de Frazani. Ibañez es de la época, recuerda, de Bustamante, de Moreira, entonces Frazani ya con tiempo aquí en La Rinconada. Las canas, las canas nos mienten, eso no es preocupación. Eso es que los años no han pasado en vano. Mira Jairo, bueno, vamos a comenzar con lo que será el 5 y 6 para lo que tiene que ver con este día sábado en el hipódromo La Rinconada. Un gran saludo a toda esa gran fanaticada y bueno, le dejo los micrófonos a usted para que rinda ese saludo a toda esa gran fanaticada. Sí, Julio, muy buenos días a toda la gran fanaticada hípica. Muchas gracias por estar nuevamente en tu programa Tuipismo Digital a través de www.tuipismo.com. Un placer estar nuevamente con todos ustedes. Vamos a tratar de informar, de guiarles la semana pasada, bueno, esa línea de Queen Catering dedicada a todos los trabajadores y que usted escuchó por aquí por Tuipismo Digital. Así es, bueno, bueno, fíjate para que tú veas, 1100 metros, debutantes o no ganadores. Vamos a comenzar en una carrera que de verdad se torna bien, pero bien pareja. Las carreras están cortas, pero igualmente pareja a la semana pasada. Son 10 competencias nada más para este día sábado. Voy a sacar a un margen de dos cuerpitos en lo que tiene que ver con el pronóstico. Yo pienso que este caballo, el número 7 de Power Crew de la cuadra de Lenín Cruz con Reyes Ramos, me da bastante alto en la tabla de rating. También, como se ha visto en cancha, este animal debería estar decidiendo la carrera. Sin embargo, hay otro que da cerquita, que es Luis Enrique Speed. Por cierto, hablábamos con John de Rodríguez hace un momento. Nos decía que tenía gran oportunidad, sobre todo por la velocidad que este caballo pudiera emplear en las primeras de cambio para tratar de crecer de punta a punta en una pista bastante ligera y bastante rápida. Saludamos a Ángel Godoy. Ángel, un gran saludo a toda esa gran fanaticada a través de Tuipismo Digital. Para mi amigo y mi amigo, con mucho placer, y que haya carrera, porque es la diversión del pueblo venezolano. ¿Por qué? ¿Están en, digamos, cuerda floja las carreras, Ángel? El Ipismo está en un foso. Y nos toca a nosotros, a quienes amamos y necesitamos el Ipismo, recatarlo y defenderlo. ¿A consecuencia de qué viene ese comentario en torno a que pudieran haber carreras o no? No, no. Carreras tiene que haber. Lo que hay que hacer es saber al gobierno que esta es una de las empresas más sólidas que tiene Venezuela. Eso es correcto. Y tiene uno de los falcos más grandes continuos en este Ipismo. En torno a los galopes, ¿cómo quedó ese comentario, ese, digamos, tema? Muy bien. Hugo Alvarrán, en la persona de representante de Soprorín, está asumiendo la responsabilidad como he debido, como abogado que es y como representante él mismo, y estamos en buena lipa. Ojalá Dios quiera que de verdad sea así como se llegó a ese acuerdo. El Ipismo no se detenga por ningún concepto. El Ipismo es imposible. Tenemos el mejor público del mundo. Lo que tenemos es buscar la mejor organización que no la tenemos. Ojalá Dios quiera que llegue ese momento. Y tú estás trabajando como de costumbre. Siempre te veo muy movido ahí buscando la manera posible de que nuestro Ipismo no se detenga. Siempre, siempre a tu orden, ¿ok? Muchas gracias. Ahí te dieron la opinión de Ángel Godoy para tu Ipismo Digital. Gracias, Ángel. Bueno, decía pues que este caballo de Power Crew, fíjate, Jairo, tiene gran opción. Me asustó hoy cuando dijo, esperemos que haya carrera. Algo así como que dijo, ah, Jairo, que haya carrera, que se den la cara. Y a mucha gente le tiembla la pierna cuando se hacen ese tipo de comentarios. Buenos días, Milloki. Bueno, lo cierto del caso es que en la primera válida, bueno, yo pienso que Luis Enrique Espí, como decía pues en el comentario, puede aprovechar la pista como se mantiene. Y Champion Party, que el morocho Rafael García es uno de los invitados a través de Tupismo Digital, tiene gran confianza en el jinete Urdaneta. Así que para mí, estos tres, Champion Party, The Power Crew y el caballo número tres, Luis Enrique Espí, por buscar un toque en lo que será la primera válida del juego del 5 y 6. ¿Qué opinas tú al respecto, Jairo? Sí, en esta primera válida para el juego del 5 y 6, 1100 metros, un reclamo de 80 mil dólares. Fuertes para callos de 4 y 5 años, vamos a estar con una triple fórmula, encabezada en primer término por The Power Crews, el número 7, un ejemplar que ahora con Leonel Reyes Ramos, la cual de Lenín Cruz, va a estar decidiendo con toda seguridad Champion Party. Buscarlo en los servicios de Francisco Urdaneta, la cuadra de Raúl Salazar, muy optimista en esta cuadra y gusta para ganar. Y vamos a completar con Príncipe Marcos. Va a estar decidiendo 1, 4 y 7 en la primera válida. En torno a que se pudiera ver una pelea en las primeras de cambio, este caballo Príncipe Marcos puede rendir en los metros finales, pero yo por lo menos considero que es una carrera bastante corta y corta para él. ¿Tú sabes por qué, Jairo? Porque fíjate que él viene de incursionar en 1.004, llegó tercero, una carrera prácticamente que se veía a disposición de él o a tratar de hacer una mejor carrera. No fue mala, llegó tercero, pero se esperaba mejoría de este ejemplar. Bueno, la segunda válida, fíjate que yo pienso que este caballo, el número 2, Jorge Clasic, sin duda alguna se ve del tamaño del cielo. Vuelvo y digo, la pista está bastante ligera, bastante rápida. Yo pienso que es uno de los ejemplares que puede marcar, como se dice, la esprintada en las primeras de cambio. Es Pilber el número 1, voy a alertar con este ejemplar, que por cierto es la línea de Rodrigo Meneses, que también está de invitado a través de tu hipismo digital para que toda esa gran fanaticada conozca y vea y sienta pues el pulso de Rodrigo Meneses, un pulso enorme. Este caballo es Pilber el número 1 y voy a completar con Paso del Rey. Aunque le puede caer la petágora, seguramente tú vas a afianzar ese comentario en torno a este caballo Paso del Rey, pero estos tres para mí están alineados en una segunda válida y de allí no debe salir la competencia. A mi juicio, pienso yo que ese es el pronóstico de la segunda válida. Sí, en esta segunda válida para el juego del 5 y 6, vamos a quedarnos en primer término con Maracón, un ejemplar que en su última, en el debut, el Cayo partió muy mal, tropiezos múltiples en la partida con Richard Obracho, era gran favorito de la competencia y eran 1200 metros. Nos llama la atención que ahora son 1500 metros, el kilómetro en 64 segundos, 2 quintos con remate de 13, para este ejemplar Maracón va a estar decidiendo con toda seguridad. El número 1 es Pilber, le tenemos un poquitico de miedo, es al puesto que es incómodo para esta distancia de 1500 metros, y completaremos con Jorge Clas y el número 2, 1, 2 y 7 en orden numérico en la segunda válida para el 5 y 6, ya ustedes saben lo que pasa cuando los ejemplares llegan debutando el segundo. Así es, y en la tercera válida, carrera de 1600 metros, bueno, aquí va a correr mi primera línea, no sé si usted va a coincidir con este servidor, pero yo pienso que mis ojos, la número 7, como dijo Aldo Traversa en la entrevista, le llegó la hora, me da bastante alto en la tabla de rating, pienso que es la yegológica vencer, se habla de Victoria Linda, de Ángeles Joana, pero que va, yo voy a indicar a mis ojos, número 7, línea dedicada, cortesía a la 10.45, a toda esa gran fanaticada, ¿qué dices tú Jairo? Bueno, en esta tercera válida, yo lo voy a acompañar, esa mis ojos tiene muchísima fuerza, yo lo voy a acompañar únicamente con la de Aguirre, número 3, una ejemplar, una yegol que íbamos ganando muy bien en su última, saliendo de perdedora, en un reclamo de 100.000 lujeres fuerte, ahora va a ganar horas de 1, Franklin Pueyo lo está haciendo bastante bien, y bueno, esperemos que con esta morocha aseguramos la tercera válida, 3 y 7 en la tercera válida para el 5 y 6. Recuerden el poder del hipismo con su 492, la palabra millonario está activado, y de este servidor, ¿qué recuerdas tú acerca de esa reta gila de Colonia Tobar que tengo yo en la 10.45, Jairo? Ah, bueno, imagínese, ¿qué le podemos decir? Es increíble. Está activado el cartucho. Cartucho, boom, dinamita, polla. Rating, papelito. Se complace a la gente en todo, porque acuérdate que la polla es muy bueno, porque tú acertas una polla MAC y ya por lo menos salvas algo de lo que queda de año. Bueno, vamos a establecer la primera pausa y ya venimos con la cuarta, quinta y sexta válida a través de tu hipismo digital.